Costa Ricenses Liberación es corrupta Todo debe de ser libre Para los que puedan pagárselo Porque el que la hace La paga ¡Oto! En las filas En los hospitales públicos Son intolerables El hospital Sima en la bíblica No tiene filas ¡Oto! Que se está haciendo tarde Apurate que tenemos que comer La plata de cada uno Es solo de cada uno A quien no le alcanza ¡Que se joda! ¡Oto! Apurate ¿No ves que nos están esperando en el balcón verde Para una cena de negocios? ¡Sí, Laurita! ¡No! ¡No! ¡No!